Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Ha aterrizado, como en gracia, ha aterrizado aquí después de cuatro días de aquelarre en el Congreso de los Diputados en la sesión de la fallida investidura del señor Feijó. Y viene a la fiesta porque tienen una mesa muy interesante en la que participan Cristina Fallaraz, Víctor Relova y Paula Velasco. Paula Velasco, ¿no? Con un título muy sugerente que es patologías de la información, ¿no? Sí, aquella información patológica que estamos recibiendo últimamente y tal, ¿no? Antes de entrar en el libro en concreto, que tiene relación con esto, ¿cómo vive un catedrático de teoria de la comunicación que un candidato a la presidencia del gobierno no mienta tanto en un discurso de investidura? Pues llamarle de alguna manera. Pues mal, porque de algún modo lo que estamos viviendo en España, que hemos sido muy colonizados, y no solo en varios ámbitos culturales, también en la comunicación política. En los últimos tiempos, la derecha, en España y en Europa, está sufriendo lo que podemos llamar el trumpismo, ¿no? Hay una lógica de negacionismo, de falsedades, de rumores, de intoxicación, y esto está contaminando y haciendo indivíble la democracia. El problema es que cuando se dan este tipo de discursos, como lo conocemos en la historia, ya sea a principios del siglo XX, normalmente el discurso cínico, el discurso de las falsas mentiras, de la propaganda gebeliana, el resultado es el que conocemos. Empieza uno con la violencia simbólica y con la intoxicación, y termina con la violencia física. Y realmente es preocupado, preocupado porque tenéis que escuchar a un candidato a presidente, falsedad tras falsedad, y esto se ha normalizado, al grado de que gran parte de la población, es que hay que hacer una crítica a los medios de comunicación, que se limitan a replicar o aceptar como válidas ciertas afirmaciones que son evidentemente falsas. Es difícil construir democracia y diálogo público en un entorno en el que los medios y actores políticos como la Oso, el derecho de Tramontana, o sea, Vox o el PP, se están normalizando. La mentira y la falsedad, es difícil, ¿no? Y de sede parlamentaria creo que es más grave todavía, pero me parece que no están hablando a parlamentarios, sino a la ciudadanía para que el presidente de la discurso. A uno le viene a la memoria algunos textos de no, iba a decir clásicos, pero no tan clásicos, como el maestro Vicente Romano, que era propaganda e información, ¿no? Y yo el otro día lo repasé, por encima encima he visto los discursos de la extrema derecha y la derecha, y desde luego, bueno, lo clavó, el maestro lo clavó. Pero el problema, tal y conforme lo vemos nosotros desde el mundo de los radios, que desde luego, desde nuestra modesta aportación, intentaremos ir descubriendo a todo este tipo de impostores, ¿no? De la verdad. El problema fundamental, y no sé si lo vives tú, pero los que vivimos en pueblos, en barriadas, vemos que parece, a mí me parecía más la conversación de VAR que un discurso en una cámara de diputados que es donde reside la soberanía del pueblo, y uno echan falta esos discursos de políticos de, no voy a decir de altura, políticos simplemente, ¿no? Bueno, es una paradoja porque en nuestra cultura, en España, en un lado, se tiene un grato recuerdo y es una figura indiscutible alguien como Julianguita que hacía magisterio, pedagogía democrática en un sentido granciano, pero a la vez, efectivamente, en los barrios, en los pueblos, se asume este discurso falsificado. Hay que partir de un hecho que es innegable, hay que asumirlo, los medios no pueden traducir toda la complejidad, los medios son sistemas de reducción de la complejidad, es decir, simplifican la realidad. Una cosa es simplificar la realidad y otra muy distinta es falsificar la realidad. Cuando se niegan datos, cuando se niega la violencia de género, cuando se atacan a grupos específicos de población, con un discurso chavacano, no diría simplista, sino básicamente negacionista y tercibezador de la realidad, es peligroso porque eso tiene efectos en la realidad. Los que nos dedicamos a comunicación sabemos que el lenguaje y que la información produce efectos en la realidad. No son afirmaciones de la realidad. El problema que estamos teniendo con la derecha ultramontana es que esto lo está normalizando. Eso es lo peligroso porque siempre, incluso en el movimiento obrero, en un discurso de Lenin, de diferentes obreros, siempre, los militantes tenían que escuchar un discurso hola 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 digamos el lógan es muy simple pero que remitían a un concreto y a la realidad. El problema que tenemos para el cultismo es que no remiten a un concreto y a la realidad sino a una falsificación o a una fabricación ideal de la historia de efectos claramente graves sobre la realidad. Y en eso estamos en ese debate que nos encontramos hoy día lamentablemente. Bueno pues entonces cuéntanos y no queremos hacer nada que descubrir nada que se pueda ver en las charlas ¿de qué va esto de patologías de la información? Pues básicamente de plantear el reto y esto citamos antes a Vicente Romano que es uno de los pocos teóricos marxistas que hemos tenido de maestro colega compañero de facultad de Sevilla y un referente tiene algunos textos sobre la producción de la medicina y la asumida pero es uno de los pocos académicos que en España habló de la ecología y la comunicación todos cuando piensan en ecología piensan en medioambiente pero nuestro medioambiente es el de la cultura y de la información si ese medioambiente es tóxico patológico genera procesos simbióticos y genera procesos desde el punto de vista social cultural individuales tóxicos evidentemente genera una sociedad enferma y por tanto tenemos que hacer un diagnóstico y propuestas alternativas en términos de teoría normativa es decir de regulación de políticas públicas de democratización de la información para evitar las patologías que estamos viviendo ahora estaba antes del trumpismo pero hay una serie de patologías como el sensacionalismo la banalización la espectacularización la hiperpersonalización quiero recordar citaba antes a Julianguita que no se llevaba un acuerdo entre PSOE y PSOE porque no se llevaba bien Felipe González esta interpretación de un periódico se supone que sería como el país para que no hubiera un acuerdo entre PSOE y PSOE y PSOE y PSOE y PSOE y PSOE no señores no había voluntad política no había interés político de que en torno a un programa mínimo socialdemócrata se quedara un consenso entre PSOE entonces la hiperpersonalización y como estos 30 o 40 elementos diríamos preocupantes del ecosistema informativo me lleva a plantear que el reto del presente y futuro para una alternativa democrática es plantear un debate en términos de ecología política y subsanar esas patologías plantear alternativas democráticas reestructurar el ecosistema informativo que es tóxico que está amenazando la violencia democrática y que cada vez evidentemente está permeando de manera intensa las mentalidades sumisas y la cultura la cultura de la violencia mitiva evidentemente autoritaria así el proceso de restauración conservadora no es que una derecha ultramontana PP y Vox logren el gobierno del Estado se está generando también una cultura hegemónica en la suerte de valores que obedecen a ese autoritarismo y a esa visión ultramontana y tóxica y que principalmente se están planteando en los medios de comunicación tenemos a nuestro favor dos cosas que cada vez hay más medios alternativos como Mundo Obrero Radio y cada vez más los medios generalistas tienen menos apoyo de las nuevas generaciones por ejemplo las nuevas generaciones son republicanas simplemente porque están desconectados en medios masivos y porque por un elemental criterio raciocinio no entiendo que a esas alturas alguien por marjón de sangre por herencia tenga que ser generalista todo esto está cambiando pero el ecosistema informativo sigue siendo una barrera un obstáculo objetivo al proceso de democratización y ya tenemos que en esta legislatura podamos avanzar porque no hay comisión parlamentaria nada más de miedo una política de Estado hola buenas tardes en Argentina una ley de tres tercios que hay medios públicos sólidos por supuesto medios comerciales y privados hola buenas tardes camaradas bienvenidos a la fiesta del Partido Comunista de España y por último hemos mencionado dos maestros de todos tanto Vicente Romano en los aspectos políticos y comunicativos como a Julio Anguita ¿tú crees que hace falta una iniciativa política para regenerar la democracia y también la comunicación? sin ninguna duda personalmente uno de los retos que espero aparte de discutir y de plantear el tema de los derechos humanos es una agenda la agenda 2030 y en otros aspectos que está abandonada la política de Estado es debatir sobre políticas de comunicación en el Parlamento no hay comisiones la única comisión relativa a la comunicación de la R2B hola hola probando probando la ley obliga a fiscalizar la acción de la empresa la principal empresa de comunicación pero no hay políticas de comunicación y creo que un reto en esta legislatura yo al menos lo voy a votar de impulsar si si probando probando que política de Estado necesita este país para un sistema más equilibrado más transparente más plural y que garantice el proceso y pluralismo interno que no lo tenemos es un sistema muy concentrado y poco plural si si probando probando hay medios que incluso han estado planteando en este proceso como vivido de la fallida investidura de un hijo una suerte de transfugismo golpe de Estado tapallazo es decir tenemos una ecocicción informativa que vulnera día a día probando probando megafonía ahora hay que hacer un trabajo político y hay que impulsar desde su mar desde la izquierda esa agenda no lo van a hacer personas pues nosotros desde nuestra modesta aportación seguiremos trabajando y vamos a seguir trabajando por esa necesaria regeneración en la comunicación y en la política y te agradecemos mucho que hayas atendido los micrófonos de Mundo Obrero Radio y te tomamos la palabra Paco te vamos a seguir llamando para hablar contigo lo que sea necesario ya te felicité cuando liderabas Mundo Obrero que era una iniciativa muy necesaria pasar de soporte impreso y de escritura al audiovisual y esperamos que tengamos una ley de tres tercios para que los medios comunitarios sociales y ciudadanos como Mundo Obrero Radio tengan financiación del Estado no tiene que ser una iniciativa el Estado tiene que financiar medios de la sociedad para garantizar el problema interno así que en esa batalla estaremos y al servicio de vuestro micrófono cuando lo que me hizo por tu voz es un placer pues muchas gracias Paco Mundo Obrero Radio una voz para la mayoría social